Música Tres nuevos estudiantes de intercambio cursarán durante este semestre en nuestra universidad. Procedentes de la ESAIP de Francia, cursarán materias de la carrera de Ingeniería en Informática. Para nuestra universidad es muy importante que las carreras de Ingeniería tengan relación con Francia, ya que existe el programa Arfitec, que permite que nuestros estudiantes visiten Francia y estudiantes franceses visiten nuestra universidad. En este caso no se trata del programa Arfitec, esa fue la primera intención de la primera acercamiento, pero al realizar un convenio entre ambas instituciones podemos recibir estudiantes que vengan a tener un tránsito académico corto de un semestre, como es el caso de los tres colegas que acabamos de conocer. Y también, ojalá podamos, que con programas de movilidad propios, estudiantes nuestros en algún futuro puedan conocer otras instituciones. Estudio en Angé también, en ESEP. Vengo acá en UNACH para estudiar la seguridad y descubrir cómo es en América Latina, cómo es la seguridad en informática. Quería venir aquí, en UNACH, porque quería viajar, para obviamente mejorar mi español y descubrir una nueva cultura. No sé, el año pasado fuimos en España para otro intercambio y estaba muy bueno y ya queremos viajar un poquito más lejos de Europa, como aquí en América Latina y sí, me encanta mucho estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!